Música Grupo Agro Jardín da la bienvenida a la primavera y lo hace a lo grande, pues bueno en este día se dan cita muchos invitados por esta gran familia y que estamos aquí con todas las flores abiertas ya que nos anuncia esta llegada tan bonita y que Agro Jardín pues el número uno ya decimos en Jardín de día y en todo. Hablamos con Victoria Huerta que ya nos va a hablar en qué va a consistir esta jornada y bueno, qué es lo que vamos a ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en principio es un evento para disfrutar de todo el colorido de la primavera con todos nuestros clientes y sobre todo que puedan ver la cantidad de posibilidades que ofrecemos para los jardines, para las casas y bueno, en realidad es mostrar la alegría de la primavera y el colorido. ¿En qué va a consistir el evento? Pues vamos a tener un cóster, vamos a disfrutar de una música y vamos a echar un rato con todos nuestros clientes y a continuación va a haber un pase de modelo de la diseñadora cordobesa Juana Martín y ¿por qué Juana Martín? Porque tiene una colección tan maravillosa de trajes de flamenca con ese color que va tan bien con la primavera que hemos visto que es fantástico coordinar las dos cosas ¿no? La primavera, la naturaleza con la moda y gracias a ella que ha cedido a venir vamos a intentar pues disfrutar la tarde con ella y con todos nuestros clientes. Si pensamos en moda flamenca un traje de gitana nos recuerda también una flor abierta, esos volantes ¿verdad? Hay flores muy parecidas como la gitanilla, muchas flores que nos recuerdan un traje de gitana. Hombre, por supuesto, la primavera es la estación de las flores donde todo está floreciendo, en Andalucía sobre todo y bueno el flamenco, el traje de flamenca es de Andalucía, o sea que, que fenomenal. Vemos todo en acción, todo puesta en escena y vamos, no lo vamos a perder, no hay victoria, no lo vamos a perder detalles de este desfile con pasarela, ya tenéis la alfombra puesta y todo preparado para ello, enhorabuena. Muchísimas gracias, muchas gracias por venir, gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!